Bueno ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo Era nuestra cita semanal Ah, sí Velas, música, champán Claro, claro Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Por supuesto Dime si estabas besándola Para nada Sabes, no sé vivir sin ti Lo siento Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Juras una vez y mil Bueno Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu gran amor Es que Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala